Música Solo, solo, vas a esconderte En esa espantada, en esa luna Me vestiraré blanco, que no mirarás paso Que me llevan a mí, que si volviera a nacer Mi vida no ganaría, solo por tenerte Mi alta venería Música 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 No me estiraré tanto, que no digan mis pasos Que me lleven a ti, y si no hubiera que ser Que mi vida no caería, solo de volverme Mi alma me enteraría, y si se me muera la luna No me estiraré tanto, que no digan mis pasos Que me lleven a ti, y si no hubiera que ser Que mi vida no caería tanto, que no digan mis pasos Que mi vida no caería tanto, que no digan mis pasos Que me lleven a ti, y si no hubiera que ser Que me lleven a ti, y si no hubiera que ser Que me lleven a ti, y si no hubiera que ser